... Queridos amigos de Venezolana de Televisión, muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial que ha preparado nuestra planta televisiva para conversar acerca de distintos temas de interés nacional. Son las 7 y 17 minutos de la noche, vamos a presentar a quienes me acompañan el día de hoy aquí, está con nosotros Alberto Nollia, conocido periodista venezolano, conductor del programa Papeles de Mandinga, aquí en Venezuela de Televisión, y a mi mano izquierda está el presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en Acceso a Bienes y Servicios, INDEPAVIS, Eduardo Samán. Muchísimas gracias por acompañarnos, hemos decidido realizar este programa especial a propósito, bueno, de una serie de medidas que viene prendiendo el gobierno nacional, en general en contra de la corrupción, pero uno de los aspectos, digamos, fundamentales que ha venido trabajando el gobierno es el tema referente a la especulación, hay una serie de alineamientos estratégicos que ha girado el presidente Nicolás Maduro, sobre los cuales vamos a conversar con Eduardo Samán. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Gracias, gracias a ti y saludos a todos los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión y toda la red de televisoras comunitarias que toman la señal de Venezolana de Televisión y la difunden por todo el territorio nacional. Bueno, el presidente Nicolás Maduro nos giró la orden, una orden con siete medidas, que nosotros el día martes vamos a arrancar ya de lleno en el cumplimiento de esta orden que nos dio el presidente Nicolás Maduro. En estos momentos tengo todos los coordinadores regionales, estamos reunidos en un taller, le estamos dictando los lineamientos, vamos a estar el día de mañana en la continuación del taller, el lunes ellos se regresan a sus estados, que es 24 de junio, y el martes comenzamos ya el trabajo de fiscalización de las inspecciones. Siempre, bueno, en la lucha contra la especulación, el acaparamiento y la corrupción, la corrupción funcionarial y la corrupción empresarial, que es una forma de corrupción que hay que explicarle a la gente, que estos corruptos existen, estos funcionarios corruptos, porque están quienes los corrompen, que también son corruptos. Entonces, bueno, hay toda una serie de cosas, hay una medida importante, que es que hay que colocarle el precio a los productos, todo producto debe tener su precio impreso sobre el producto, bien sea si es un producto de primera necesidad, que viene con el precio desde la fábrica impreso, o un producto que no es de primera necesidad, debe imprimirlo quien lo pone a la venta. Eso está desde el artículo 45 al artículo 51 de la ley de defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios. Los que vienen con el precio es porque están regulados. Sí, los que están regulados vienen con el precio de fábrica, y los que no están regulados, quien los pone a la venta debe colocarles el precio, debe imprimir sobre el cuerpo del producto el precio. Es decir, fíjate, si yo compro, si yo hago un pedido de una mercancía, ese pedido yo determino a cómo lo voy a vender, ¿verdad? Son productos que no están regulados, se determina cómo los va a vender. Y de una vez tiene que ponerle el precio a todos esos productos. Tiene que imprimirlo, no les puede cambiar de precio. No es que va a empezar a venderlos a un precio y todavía tiene el mismo lote, ¿no? No le ha venido un nuevo pedido con un nuevo precio, todavía tiene el mismo lote y entonces le va a cambiar el precio. Hemos detectado que le han cambiado a un mismo lote el precio y las variaciones son hasta de un 200% en algunos productos, ¿no? Para que veas, mira, nosotros tenemos dos garrotes. Este garrote, ¿verdad?, que es la constitución bolivariana, que todos están de acuerdo con esta constitución, bien sea los que votamos por ella, ¿verdad? O bien sean los que votaron en contra de la reforma constitucional, que aceptan esta constitución. Bueno, este es un garrote que nosotros tenemos y este es el otro garrote, que es como un bate de béisbol, ¿verdad? Que, bueno, que todo lo que estamos haciendo está enmarcado dentro de la ley. Esto es importante, esta medida, porque esta medida le va a poner un freno a esta locura, a esta reacción en cadena, que tiene un componente de arremetida contra el proceso revolucionario, que tiene un componente político, que ya la gente se da cuenta de eso, pues que es una manera de crear descontento en la población, etcétera. Bueno, eso le va a poner un freno porque todo lo que es el componente de la inflación por especulación, eso lo vamos a llevar a cero. O sea, todo ese componente por especulación que incrementa los precios, lo vamos a llevar a cero, con una serie de medidas que nos ordenó el presidente Nicolás Maduro. Esa reacción en cadena, Nolia, a la cual hace referencia el señor Zamán, ¿forma parte de un hecho aislado o forma parte de una gran estrategia política en contra de la revolución bolivariana? Bueno, aquí tenemos dos vías. Tenemos, por un lado, la tradición en estos últimos años de acaparar y especular cada vez que se acerca un proceso electoral, es decir, siempre, pues nosotros vivimos en elecciones muy frecuentes y aparte de eso tenemos empresarios ladrones o ladrones que se disfrazan de empresarios para robar que aprovechan la coyuntura política para subir los precios, incrementar sus ganancias y de paso tratar de desestabilizar. Así que por ahí es un delito que se comete por partida doble y de hecho es partida triple porque el otro empresario que cuando iba a tomar el café y pagaba 5 bolívares y ahora paga 8, pues él el producto que vendía 10 bolívares ahora lo vende a 25 porque esos malos ejemplos cunden de una manera horrenda y nosotros vemos que hay unos niveles de especulación que no tienen cuando uno ve los precios de los productos se da cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con los costos y lamentablemente tenemos una serie de leyes que no se están poniendo en práctica incluyendo una ley que sanciona penalmente con privación de libertad, es decir, con cárcel a las personas que especulan, a las personas que acaparan, a las personas que restringen la oferta. Lamentablemente es una de las muchas leyes que nosotros aprobamos por una especie de proceso fetichista por el cual cada vez que hay un problema aprobamos una ley una ley que luego no se lleva a la práctica leyes que no se traducen en resultados por ejemplo aquí se aprobó una ley de ilícitos cambiarios imagínense ustedes que hasta el nombre es malo porque tendría que ser ley de delitos cambiarios o ley de hechos ilícitos cambiarios pero bueno, hubo ahí unos analfabetos que decidieron colocar un adjetivo como si fuera un sustantivo bueno, es una ley que se aprobó y no hay un solo preso por ella entonces mejor que la asamblea no hubiera perdido el tiempo Bueno Alberto, pero fíjate una cosa nosotros ahorita, que es la segunda orden que nos dio el presidente Nicolás Maduro que es hacer que se cumpla el artículo 6 de la ley de ilícitos cambiarios esta ley, esto establece que los comerciantes deben colocar, deben identificar aquellos productos que compran con dólares de cadivi eso debe estar identificado para que la gente sepa, verdad que esos productos fueron comprados a dólar de 6.30 y que muchos fueron comprados gran parte del inventario a 4.30 todavía o sea que gran parte del inventario todavía está a 4.30 fue adquirido en 4.30 y que la gente sepa esto mire, ¿qué hemos detectado aquí? porque apenas comenzamos comenzamos la investigación es como cuando uno destapa así que uno va, está buscando que hay de comer y destapa algo y sale un olor así como como fétido, ¿no? como rancio como rancio, ¿no? bueno, aquí vimos dos tipos de trampas unos empresarios que compran bienes con sobrefacturación son algunos bienes tipo, por ejemplo medicamentos que difícilmente tú puedes decir o sea, bueno que cuánto cuesta porque como se lo compran a su casa matriz ellos se pagan y se dan el vuelto entonces un medicamento que puede costar por ejemplo 5 dólares ellos dicen lo facturan en 50 dólares cada divino les da 50 dólares ellos lo que hacen es pagar 5 dólares y hay un diferencial cambiario que es de 45 dólares que ellos colocan en el mercado ilegal y que es todo lo que alimenta el mercado ilegal ese mercado ese dólar que nos está haciendo tanto daño entonces, bueno esa es una modalidad la sobrefacturación la otra modalidad bueno, son productos que se compran que ellos los sobrefacturan pero no de manera tan grosera porque estos primeros que sobrefacturan luego cuando vienen al mercado nacional tienen que venderlos aparentemente por debajo del costo porque o sea los compran tan caros que no no es posible venderlos aún con ese precio caro y entonces los venden a pérdida y entonces como lo venden a pérdida tampoco declaran impuestos sobre la renta o sea no pagan el impuesto sobre la renta porque están declarando pérdida entonces hay empresas que tienen 9 años 10 años declarando pérdida y como esas empresas van a funcionar 10 años con pérdida todos los años y eso es para evadir el impuesto sobre la renta bueno rápidamente te digo cuál es la segunda trampa la segunda trampa son productos que se adquieren a 6.30 ¿verdad? con un ligero con una ligera sobrefacturación pero que después son puestos en el mercado a un precio calculando el dólar al mercado ilegal y entonces y cada vez que sube ese dólar ilegal suben los precios y entonces tú puedes ver productos que en septiembre por ejemplo se vendían en 27 bolívares bueno ahorita están en 120 bolívares ¿por qué? porque han ido calculando el precio en función del dólar este ilegal son las dos modalidades que hemos descubierto ¿no? que la están haciendo muchas empresas y hemos iniciado ya las investigaciones o sea aquí así como se llevaron funcionarios ¿verdad? esposados aquí pueden salir empresarios ladrones no todos los empresarios hacen eso aclaro ¿no? así como no todos los funcionarios son corruptos ¿verdad? no todos los empresarios son corruptos este país tiene aquí hay gente decente todavía aquí hay gente decente que bueno que está trabajando que quiere trabajar y hay gente honesta pues pero hay gente corrupta y el trabajo nuestro es diferenciar quién es corrupto de quién es decente pues y estas personas decentes son las que quieren construir la patria y son las que quieren trabajar vamos a presentar a continuación un sonido del presidente Nicolás Maduro recientemente se refirió a este tema mientras anunciaba la captura de uno de los jefes del CENIAT específicamente el jefe de operaciones del CENIAT en el estado Vargas hizo algunas reflexiones sobre el tema de la corrupción vamos a compartirla porque nos alimenta este debate superintendente del CENIAT que personalmente junto al jefe de la SEBIM nuestro ministro Rodríguez Torres personalmente estuvieron detrás de la pista de este bandido y ellos formaron parte de la operación para capturarlo fíjense ustedes yo estoy anunciando un combate contra la corrupción y este bandido andaba por la libre ah por la libre andaba el bandido este él personalmente cobrando la mascada ustedes creen que nosotros podemos ir hacia el socialismo bolivariano cristiano chavista con gente corrupta como esta yo llamo al pueblo a apoyarme en toda la lucha contra la corrupción a todo el pueblo de Venezuela a todos los dirigentes revolucionarios chavistas a la gente honesta más allá del chavismo inclusive a la gente honesta donde pueda estar ellos ven que estamos combatiendo yo felicito al compañero Eduardo Samán que nombré jefe de Indepavi porque ha iniciado hoy jueves hoy ha iniciado el proceso de reestructuración completa de Indepavi como parte de la lucha contra la corrupción y para la protección del pueblo de Venezuela bueno ya están parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro una actividad que se realizó el pasado día jueves en Barquisimeto capital del estado Lara le da un poco la reflexión acerca del impacto que puedan tener estas acciones del presidente Nicolás Maduro del gobierno en contra de la corrupción ya hay casos puntuales el caso de Ferrominero el caso de Indepavi el mismo caso ahora del CENIAT ¿cuál es la lectura que se le puede dar a esto? bueno primero es evidente que vienen más acciones contra la corrupción y seguro que van a caer más delincuentes esto ya han caído unos cuantos peces gordos y medianos todos pasaditos de peso y algunos muy poderosos como el presidente de Ferrominera esto tiene un efecto espectacular sobre la administración porque cualquiera se mira en ese espejo cualquier funcionario que siente la tentación de corromperse cualquier funcionario a quien le llega uno de esos empresarios corruptores a ofrecerle plata pues es muy posible que se sienta tentado porque a todo el mundo le gusta la plata pero cuando ve las consecuencias que le puede tener esa debilidad la gente lo piensa dos veces las leyes penales operan así operan basadas en el miedo hay personas que son muy decentes que no necesitan tener miedo para no venderse pero muchísimas otras es el terror al castigo el terror a la sanción lo que los lleva a comportarse decorosamente así que eso va a tener efecto y tiene un enorme efecto político porque la gente el pueblo el pueblo chavista pero también los antichavistas de a pie la inmensa mayoría de los cuales son personas decentes que ven que se está actuando frontalmente en contra de la corrupción y además se dan cuenta que clase de bichito tuvieron de candidato presidencial y ahora de jefe de campaña para las municipales que tiene los riñones de decir que es que el gobierno es un cartel y que se están peleando entre ellos curiosamente ninguno de los que ha ido preso es jefe o dirigente de alguna de las tendencias que existen dentro del chavismo y la pregunta que habría que serle al malandro este de Miranda es cuando él habla de su pulcritud que nos diga a cual de sus corruptos él ha investigado y ha buscado medidas policiales en su contra porque en la gobernación de Miranda la corrupción da por el pecho y nosotros hemos visto hechos de corrupción en alcaldía y gobernaciones que están en manos de caprilistas por ejemplo en el Táchira de Mazamorro de César Pérez Viva que los capturó el gobierno nacional la policía que maneja el gobierno central y más bien el Mazamorro salió a defender a sus choros exactamente igual que hace Capriles que protege a sus choros porque empezando por los choros el apá de él o quien puede olvidar la grabación de ese señor martillando y pidiendo que le llevaran el dinero en efectivo el que pide dinero en efectivo es porque es un ladrón porque una persona sensata y normal dice no tráeme un cheque especialmente un escuálido de esos que se rasgan la vestidura por la inseguridad le dicen no tráemelo en un cheque o mejor me lo deposita en tal cuenta me lo transfiere familia que roba unida permanece unida dicen los Capriles usted menciona ya hablamos de la palabra de Eduardo Saman pero menciona el caso de algunos dirigentes de oposición sobre quienes pesan algunos indicios de hechos de corrupción el presidente Nicolás Maduro también se refirió a este tema en un caso particular se trata del transbarca del estado Lara esto fue lo que dijo el presidente el sistema de transporte evasivo de barquisimeto transbarca es un sistema donde se invirtió mucho recurso y los recursos no aparecen yo como jefe de estado solicito públicamente voy a hablar con la fiscal ahora y a la asamblea nacional una investigación a fondo de este caso de transbarca y que vaya quien tenga que ir ante los tribunales pero que aparezca la verdad y sobre todo que aparezcan los recursos donde están los recursos que dio el presidente Chávez para este proyecto bueno ya está bueno este caso de transbarca a la espera por supuesto de la reacción de la fiscalía y unos otros tantos que hemos mencionado pero aprovechando la presencia de Eduardo Zamander y de Pabez vamos a entrar ya en detalle algunas medidas pero fiatentes yo quiero decir que gran parte de estos empresarios que están haciendo trampa con el dólar son financiistas de la oposición y eso lo vamos a demostrar ¿sabes? vamos a demostrar el vínculo que hay con estos empresarios tramposos que en doble partida por un lado son fuentes de financiamiento para la oposición y por otro lado generan inflación y descontento en la población entonces hacen la tarea bien hecha pero estos los vamos a desmantelar así es sobre el trabajo del INDEPAVI el trabajo en cuanto digamos intentar depurar que entiendo también es uno de los siete alineamientos que da el presidente Nicolás Maduro de hecho creo que es el séptimo sobre la reestructuración del INDEPAVI y la lucha contra la corrupción hemos visto la captura de algunos funcionarios la destitución de digamos coordinadores regionales ¿cuál es el trabajo que se está haciendo y digamos hacia dónde se avanza? sí la reestructuración consiste en bueno fortalecer algunos puntos débiles por ejemplo el estado Zulia el estado Miranda vamos a de una coordinación vamos a pasar a cuatro coordinaciones una en los valles del Tuy otra en los altos mirandinos y otra en el oriente o sea Guarenas Guatire y el área metropolitana los municipios Sucre Chacao El Atillo Baruta sobre todo porque nosotros vamos a defender realmente la clase media lo que llaman la clase media que son los estratos medios de la población que muchos de ellos están cegados porque ellos no ven sus victimarios pues no los ven y bueno nosotros vamos a ayudar porque los vamos a incorporar en el trabajo del INDEPAD nosotros vamos a hacer una acción intensa en esos sectores donde están los estratos medios de la sociedad esto es por un lado por otro lado estamos trabajando con la dirección general de contrainteligencia militar que está llevando todos estos casos y está levantando todas estas investigaciones están lloviendo las denuncias o sea ahora denuncias tenemos por toneladas las estamos procesando y todo esto se está canalizando a través de la dirección general de contrainteligencia militar una de las órdenes es trabajar en coordinación con el ministerio del poder popular del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno esto es para la fiscalización de las empresas del estado que prestan servicio y que o sea distribuyen bienes por ejemplo tenemos Mercal Pedeval Abasto Bicentenario esto tiene que funcionar muy bien los mismos bancos del estado los bancos del estado las empresas las aerolíneas tenemos con Biazza con Ferri CITSA tenemos aseguradoras y los servicios públicos con la Defensoría del Pueblo ya articulamos con Gabriela Ramírez para hacer ese trabajo conjunto con la estructura de la Defensoría del Pueblo todo esto porque el mal funcionamiento de estas empresas del estado genera también descontento y también el mal funcionamiento también es porque puede haber corrupción dentro de estas empresas bueno fíjate yo hoy en Parque Central el Bicentenario de Parque Central solamente dos cajas funcionando solamente dos dos cajas funcionando y la cola era kilométrica entonces tú tienes el supermercado privado que está especulando nosotros vamos a hacer una jornada intensa en Parque Central desde el nivel Bolívar hasta el sótano 3 del estacionamiento porque también la empresa del estacionamiento abusa con los usuarios este bueno dos cajas solamente en el Bicentenario de Parque Central funcionando un día sábado donde todo el mundo tiene la oportunidad de hacer el mercado eso no puede ser tiene que haber una institución bueno nosotros estamos prestos para trabajar ahí entonces y esto lo vamos a hacer coordinado con el cuerpo de inspectores y es un equipo multidisciplinario de muchas instituciones está SUDEVAN está SUNDECOP está diferentes instituciones del estado que tienen inspectores y bueno y esto es un trabajo que se está articulando y en poco tiempo va a empezar a mostrar resultados porque ese es un equipo que ya viene trabajando así es bueno muchísimas gracias nosotros vamos a establecer a esta hora una pausa al regreso vamos a seguir conversando con Eduardo Saman está con nosotros también Alberto Nollia sobre algunas de las medidas específicas que ha adoptado el INDEPAVI en el combate contra la especulación y la corrupción una pausa en este programa especial y ya venimos Amigos estamos en este programa especial hablando de economía de especulación de corrupción queremos su participación también a través de las líneas telefónicas ya tenemos algunas preguntas allí que nos han llegado antes vamos a seguir esta conversación con Alberto Nollia periodista de Venezuela de Televisión y también Eduardo Saman el presidente del INDEPAVI bueno fíjense ahí hay varias líneas que usted ha mencionado algunas de ellas no las hemos enumerado pero hemos hecho referencia alguna hay un tema importante y forma parte de los lineamientos que es el tema de la incorporación de las comunidades organizadas de la misma clase media tal vez la más afectada y hay distintos mecanismos pudimos observar el tema incluso del amigo de INDEPAVI que es una especie de carnet si nos puede explicar un poco acerca de este trabajo yo te voy a decir una cosa el bandido este que está ahorita prófugo que se fue no se sabe dónde está el que está en el coordinador de Sucre que fue detenido que fue puesto en libertad porque amenazaron las personas que lo acusaron y que ahora está perdido que de paso también el vehículo está perdido el vehículo de nosotros en el estado Sucre no está o sea no lo no está ahí no lo hemos encontrado lo estamos buscando ya se puso la denuncia en el CICPC bueno ese bandido lo voté yo en el año 2008 ¿por qué? porque yo comencé en el año 2008 cuando se llamaba INDECU comencé a trabajar con la comunidad de San Juan ahí en San Martín abajo y con la comunidad y vinieron una tonelada de denuncia de la comunidad porque él y otro fiscal fueron dos dos que se le como estos son cargos de libre nombramiento y remoción bueno simplemente uno lo saca sin ninguna explicación y eso fue gracias a la incorporación de la comunidad de San Juan que de paso ese inicio de la fiscalización ahorita derivó en una empresa de propiedad social donde comercializan productos a muy bajo precio etcétera que está ahí en San Juan y eso fue porque se comenzó en el 2008 que hizo que votáramos este señor de Cumaná que luego fue reenganchado como coordinador allá en Cumaná y ahora está está prófugo pues no lo consiguen el tema de los fiscales hay una cantidad de fiscales que fueron despedidos y que ellos siguen por su cuenta trabajando y extorsionando estamos también detrás de la pista de esos fiscales porque bueno y hacemos un llamado a los empresarios decentes a que denuncien estos señores porque ¿qué es lo que hacen? ponen una multa levantan un acta y entonces después que ponen la multa hacen todo el procedimiento agarran el acta y la negocian con el comercio le quitan cuatro mil seis mil bolívares y rompen el acta rompen el acta entonces nos están faltando una cantidad de actas porque esas actas vienen todas numeradas seriadas bueno hay una cantidad de actas que están faltando porque son las que negociaron con los con los empresarios con los empresarios corruptos ¿no? porque porque hay gente decente fíjate y la gente decente los comerciantes decentes no tienen que estar preocupados una de las muestras que vamos a hacer y es orden de nuestro presidente Nicolás Maduro es revisar las actuaciones de los fiscales de un año hacia atrás o sea de un año para acá nosotros vamos a revisar todas las actuaciones de oficio que hicieron los fiscales y donde hay vicios de los procedimientos la vamos a anular o sea vamos a echar para atrás todos esos esos procedimientos sancionatorios contra los comerciantes donde hay indicios que el fiscal actuó mal y que a lo mejor el comerciante no quiso no se prestó a la extorsión y pusieron el y le dieron curso al procedimiento bueno esos procedimientos nosotros los vamos a anular esto es para dar una confianza para que la gente sepa que aquí no hay nada contra los comerciantes honestos que las personas honestas no tienen que preocuparse ¿verdad? de las actuaciones del INDEPAIS otra cosa es que decomisaban los productos y se lo daban a trabajadores de la economía popular a los llamados buhoneros buhoneros te digo porque ese término buhonero viene de bujonero o bufonero porque era el comerciante ambulante que hacía bufonadas que hacía peripecias para vender de ahí viene esa palabra bufonero que después derivó a bujonero buhonero es una palabra que no me gusta pronunciar porque es un poco peyorativa el tema con los buhoneros nosotros lo vamos a abordar sin la represión pero nosotros no vamos a y lo vamos a resolver porque fíjate que hemos descubierto llegan los camiones llegan los camiones al establecimiento al distribuidor que son los verdaderos delincuentes bueno ese producto no lo ingresan a su sistema sino que lo venden directamente del camión a los buhoneros sin factura o sea porque ellos no le dan factura a los buhoneros porque los buhoneros tampoco dan factura entonces ya lo venden con sobreprecio entonces la gente le echa la culpa al buhonero ay yo que está vendiendo no ya la está comprando con sobreprecio nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a cortarle ahí el suministro verdad sancionando a estos bandidos mira otra cosa que está pasando con los comerciantes asiáticos que llega por ejemplo la harina de maíz precocido y entonces ellos dicen no, 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 no no la quiero no la están recibiendo porque se hacen unas colas dentro del supermercado para la compra de la harina y entonces ellos no quieren la cola y entonces ellos no están rechazando los pedidos de los camiones de harina entonces ¿qué hace el camionero el de la harina? se va más adelante la vende con sobreprecio a unos mafiosos y pone que se la vendió al asiático a los supermercados asiáticos eso está pasando entonces ahí hay complicidad de la empresa que está haciendo la distribución y del conductor de la empresa que es la fuente de suministro de estos productos de primera necesidad a los trabajadores de la economía informal hay un mecanismo que usted mencionó digamos que le da como garantía al comerciante que es la posibilidad de constatar que el fiscalizador sea realmente un funcionario activo del INDEPAVIS ¿cómo va a funcionar? entiendo que atrae el número de cédula pero ¿cómo aplica? si a través de su número de cédula ahorita puede entrar a la página web y ahí verá todos los fiscales con su fotografía su fotografía su nombre y su cédula eso está publicado ya en la página web del INDEPAVIS para verificar además requiere un acta una autorización de fiscalización una providencia que da la institución que da la dirección de la institución de fiscalización o da el coordinador regional esa acta trae el nombre del fiscal o la fiscal y el nombre del establecimiento a fiscalizar o sea ese es el documento que realmente esa providencia es la que autoriza la fiscalización no el carnet o sea el carnet es una chapa que nada más sirve para decirle bueno que ese fiscal ese soy yo es una credencial pero el verdadero documento que autoriza la fiscalización es la providencia o sea es la providencia que debe estar en el acta que hemos encontrado nosotros bueno por ejemplo actas que se han levantado y han iniciado procedimientos sancionatorios y no dice por qué o sea no motivan no dicen por qué están sancionando o por ejemplo cosas como que consiguieron el piso sucio entonces claro este tipo de cosas habiendo una especulación campante ¿verdad? o sea como tú vas a multar tú vas a iniciar un procedimiento porque oye porque tenía el piso sucio mandalo a limpiar el piso y de mira me limpias el piso ya y de aquí no me voy hasta que no limpies el piso y si mañana vengo y el piso está sucio bueno te va a pegar una multa pero entonces oye inician todo un procedimiento administrativo congestional o sea yo creo que con esta medida de condonar o anular revocar las sanciones estas que tienen vicios ¿verdad? nosotros vamos a descongestionar tremendamente todo lo que es el proceso la burocracia interna y vamos a ir efectivamente con aquellas sanciones que son significativas y vamos a hacer que la multa vaya hasta el final porque es otra cosa que se multan y después la multa nunca la pagan y nosotros vamos a hacer que paguen las multas y hasta el final vamos a ir porque para eso el presidente Maduro nos encomendó esta tarea y no pensamos fallarle ni al presidente Maduro ni a nuestro pueblo que tiene una gran expectativa y una gran esperanza que están el nuevo INDEPAVIS o sea el relanzamiento de la institución va a ser efectiva contra la especulación entonces mira tú me preguntabas de la incorporación de los movimientos sociales ¿verdad? frente de mujeres madres del barrio movimientos de jóvenes voluntarios universitarios amas de casa y amigos del INDEPAVIS son personas cuya trayectoria es intachable que se conoce son personas entre la sociedad que ha reconocido aquí no se le va a dar carnet a malandro aquí se le va a dar carnet a personas que son decentes y a estas personas ese carnet no autoriza la fiscalización pero él puede ejercer un efecto persuasivo él puede persuadir porque son personas que andan en la calle ahora si el comerciante se pone bruto ¿verdad? él va a tener una línea al INDEPAVIS una línea directa con el director o el coordinador de fiscalización y entonces inmediatamente va a ir un fiscal ahí y entonces va a sancionar va a levantar el procedimiento y va a sancionar nosotros hemos recibido muchísimas solicitudes esto es pueblo organizado también clase media organizada o sea vamos a trabajar con el poder popular organizado para nosotros es más fácil porque ya hemos avanzado muchísimo y ya las organizaciones están la gente ya se encuentra organizada y para nosotros va a ser muy fácil trabajar en los sectores populares con el pueblo organizado ahora lo que es los estratos medios de la población entonces ahí es donde vamos a empezar a hacer un esfuerzo grande porque tenemos varios frentes por ejemplo el tema de los vehículos ¿verdad? el tema de las clínicas una cosa insólita la gente la retrasan hasta 5 horas para atenderla en emergencia porque se pelotean el tema de la que si la clave que si no viene la clave gente que está mal ¿vale? y que a veces tienen que intervenirla o operarla y retrasan la operación porque entonces el banco no dio la clave o además de la clave te exigen un fiador alguien pero por Dios si tiene un seguro que responde el seguro a una clave ¿por qué requiere de un fiador? entonces ese frente de las clínicas lo estamos trabajando con la alianza interinstitucional para la salud y la ministra Isabel Iturria estuvimos reunidos con los dueños de la clínica y estuvo el vicepresidente de Arriaza ¿verdad? con ellos se llevó un acuerdo de ajustarles lo que es el precio en el baremo que es el servicio que ellos prestan ¿verdad? a las empresas del estado que están en la alianza interinstitucional para la salud pero nosotros vamos a estar vigilantes porque las denuncias que estamos recibiendo de las clínicas y estamos no quiero hablar mal pero estamos sospechando que también lo están haciendo con un trasfondo político ¿sabes? para crear descontento en la gente porque inclusive han hecho hasta panfletos hasta papelitos donde dicen que ellos no van a atender a los funcionarios del estado un poco de interés de generar malestar se nos ha acabado el tiempo señor Saman yo quisiera un par de minutos Alberto Nollia nos ha enumerado Eduardo Saman una serie de acciones del estado ¿hasta qué punto tendrán efectividad? ¿cuál es la expectativa? la expectativa la expectativa es muy alta y me inclino a pensar que si van a tener efectividad entre otras razones porque está Eduardo Saman manejando ese tema que ha demostrado que es un funcionario extremadamente eficiente en cualquier posición en que se haya desempeñado así que eso ya es casi casi que una garantía Indepave es un organismo que se puede fortalecer que es indispensable fortalecerlo porque viene de un proceso de desmantelamiento que se inició a comienzos de los años 80 y a finales de los 70 cuando llegó a Miraflores Luis Herrera Campinas empezaron con las medidas neoliberales a debilitar todo lo que tuviera que ver con control de precios control de servicios porque estos son fanáticos de la ideología neoliberal y creen que con la libre competencia se van a resolver los problemas cuando todos sabemos que en Venezuela la libre competencia no existe porque todo está cartelizado y que las cámaras de industriales y las cámaras de comercio su función principal es ponerse de acuerdo y allí son los malandros los que gobiernan no son los empresarios honorables así que confiemos en que esas cosas se van a resolver porque lamentablemente en Venezuela el problema de la inflación no es un problema de economía ni se resuelve con medidas de economistas es un problema policial es un problema de mano dura por parte del Estado contra unos delincuentes que se disfrazan de empresarios para robarlos muchas gracias novia bueno se nos acabó a nosotros aquí el tiempo antes de despedir vamos a mencionar algunas de las personas que nos han llamado y que presentan solicitudes denuncias para y recordarle el garrote la constitución y la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios este es el garrote que vamos a usar aquí está Guillermo Suárez de Falcón nos dice bueno los comercios están estafando con los precios regulados regulados o no 50 o 60 bolívares un kilo de leche también nos llama Ángel Cebedo desde Valencia en el estado de Carabobo colocan los precios a la carne colocan sobre precios a la carne en esta entidad piden inspección hay una serie de llamadas muchísimas gracias a quienes se comunicaron con nosotros nosotros se las vamos a entregar aquí a Duro Samán hay muchas muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y por además haber participado ahora si nos despedimos 7.57 minutos de la noche Alberto Novia y este servidor Luis José Marcano agradecemos a Duro Samán por habernos acompañado será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!